¡Ey! ¡Pas chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de las sofás parte 2 Vamos, a continuar estamos en el segundo episodio El primero fue un poco de introductorio, estamos aquí con Avi, no sé quién es Avi Pero estamos, bueno, estamos yendo hacia la patrulla de la ciudad donde están Eli, donde está Joel Y todo eso no sé quién está ahora mismo en la patrulla, no sé si serán Eli y Dina las personas que encontraremos ahí Pero, lo que sí sé, es que he quitado el textaboz Vale, estaba en la parte de accesibilidad, desde ahí tenía que quitarlo Y desde ahí lo he quitado Así que nada, ya no tenemos esa molestia Porque era más molesto que otra cosa, eh, hay que decirlo ¿Tengo que entrar por aquí? Para pasar por un sitio estrecho, ah, vale R1 para escuchar Vale Permanece en posición agachada para acercarte sigilosamente a los enemigos y pulsa triángulos para agarrarlos Vale Vale, este primero no se va a mover, evidentemente Vale, listo Un infectado menos Un infectado menos ¿Hay más? En este piso parece que no hay más, no sé si abajo ahora alguno, es probable Pero aquí nada Tengo que bajar pues Aquí en abajo Por supuesto ¿Más alguno? ¿Más alguno? Sí, más alguno Vale, lo suyo es hacer esto en sigilo, ¿no? Para evitar liadas Venga, crack Uno menos Tiene habilidad, eh, está matando infectados, eh Está un poco esto aquí en medio Vale, se ha movido ¿He visto por aquí encima algo? Un munición Vale, si no se ha dado la vuelta Vale, no se ha dado la vuelta Vale, está muerto Bien, hemos despejado la casa Y me gustaría ver si Tiene munición este Vale, vale Voy a cargar la pistola Y voy a mirar si por aquí hay algo No, con AR-1 no creo que pueda mirar si hay algo Si hay algo, brilla, ¿no? No se Si hay algo, debería brillar No parece que brille nada, no? He cogido la munición de ahí encima de antes Y parece que con eso Si no, no parece que haya nada más Pues... Vamos a abrir el garaje Si, mira aquí hay una bala Vale, ahora si parece que no hay nada más Si, un poco Habrá que ir por aquí, ¿no? ¿He visto un infectado aquí? Si Si Si, me había aparecido a verlo A ver, llego, llego, llego ¿No se da la vuelta? Vale Esto es por allí delante, eh ¿Eh? Ahí los antes he sido fijados, eh? Por esta zona ¡Ojo! Hay bastantes, eh Algunos más para atrás, no Están esos dos Y este de aquí Me van a ver, ¿verdad? No, no se si me van a ver Voy a intentar hacerlo en sigilo Vale, este de aquí, ¿qué? ¿Hola? Vale, ese de ahí va a... Va en esa dirección A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a encargo ya a esta gente Vale Problemas Vamos cuerpo a cuerpo al momento Vale, vale, vale Uh, los descabulleros Estaban muy bien, eh Si, parece que me ibas Si, el tiempo en peor ahora No se donde esta la carretera Por aqui eres carretera, no tienes vehiculo Me da igual Nada por aqui De momento, ¿no? Vete, estoy por aqui Y del refugio Pues, si, me lo voy a, ¿no? Ojo, cambiamos de tercio Y volvemos a Ellie ¿No? Si, el camino de los arroyos, ¿no? Debería ser este Pues, efectivamente Esto es unas horas antes, entiendo Del temporal Bien, vamos ¿Echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? No Llevabais mucho tiempo juntos Mira, Jesse es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero pusimos el piloto automático Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de él? No lo sé Supongo que no nos sabía Tú nunca has hablado de Kat conmigo Bueno, es que no hay mucho que decir Ay... Me daba la impresión de que yo no te caía bien No me cae ni bien ni mal Vale Como artista tiene Ya hasta me gusta ese tatuaje Y creo que no te convenía Mientras Vaya Vale 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 No sé dónde estamos exactamente Pero... Supongo que habrá que hacer limpieza por aquí ¿Vas a señalar tu careto, verdad? No creo que sea... Tan alucinante Madre mía Hey, brillo Las vistas, ¿no? Supongo ¿Qué te parecen las vistas? Son buenas Son bastante buenas, la verdad No está mal No te voy a pasar ¿Y el registro? Vamos Joder Vale Pues... ¿Por aquí hay algo escondido, quizá? No No, en el momento no he visto coleccionables, eh, ni... Ni nada Quizá es pronto también para encontrar algo No Cierto Ah, Eugene Qué gracioso Ah, sí Hablado de él en pasado ¿Qué hora ha sido de Eugene? Igual ha muerto Ha estado así con 73 años 73 años 73 años Vale, Eugene puede ser que haya muerto de edad Y no por un zombie Por un infectado No lo sé, igual ni siquiera ha muerto, eh Ah Simplemente está descansando ya A esa edad Regístranos Si se puede entrar aquí Es porque aquí tiene que haber algo Vale, mira, tenemos piezas, vale Esto era para fabricar armas, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor las armas en una mesa de trabajo Que por cierto he visto una allá al fondo Vale, 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 vale Aquí ya nos metemos en cositas Más interesantes ¿Esto qué es? Supongo que esta pipa era de Eugene Por cierto, ¿no tendrás un poco? Bueno, Eugene era... Era un grande, ¿no? No he parado de hablar de él en pasado Tiene toda la mitad que lo ha palmado Tampoco me va a dar pena No lo he conocido a Eugene A ver Vale, munición de pistola Claro, aquí la munición no es la misma que tenía con nadie Son municiones diferentes Estamos en... Situaciones diferentes con personajes diferentes ¿Esto qué es? Ah, el registro Puedo leerlo Dino Eugene despejado Hemos encontrado un caballo atropado de hielo Lo hemos sacado, nos lo llevamos al campamento Nos saltaremos al siguiente puesto Jesse Astrid Greg Boni Dino Eugene El Boni Vale Eh... Sí, vale, bueno, eso es... En las diferentes fechas Hemos acabado con tres corredores por las afueras El resto despejado Encontramos un ciervo muerto delante de la torre Parece que lo han mordido Pero no está infectado Despejado Tommy Joel Mira, Tommy Joel, el 19 de octubre Eh... Vale, esto ya... Estamos en... Trece de febrero No sé en qué año estamos Porque nos pone año Pero bueno Hay que... Elidina... Joder, qué velocidad de... Qué velocidad de escritura Increíble Voy, voy No me aguantas El pueblo El pueblo El de... La torre Sí Ahí está el siguiente puesto Vale A los caballos Pues venga, a los caballos Sin problema Esto no era una mesa de trabajo, tío Me parecía... Me daba la misma sensación de ser una mesa de trabajo Pero... Parece que no Y esto aquí tampoco es una mesa de trabajo No... No es... Esto claramente no es Pero la del otro lado... Me lo podía parecer, eh Llevas la misma ropa que bien Eh. Estamos de patrulla Tengo que bajar por esa escalera... Con la verdad Gracias Bien Salimos... por aquí Y de momento con tranquilidad Vamos a los caballos y... De ahí al pueblo Vale, el tema, a ver si me deja de llevar otra vez a él y me deja de comprobar el tema del árbol de habilidades y todo eso. No, no me abre nada. ¿Y aquí? No, aquí ni nada. Pues no tengo árbol de habilidades en ese momento. Oye, ¿y puedo entrar? Pues puede ser que pudiese entrar ahí, ¿eh? Y no haya entrado. Bueno, tampoco creo que pierda mucho. Espero no haber perdido mucho. Vale. Creo que deberíamos morir como autónomo. ¿De un derrame? No. De viejas. Vida larga. Y tú, mi legrón, eres demasiado imprudente. Hoy lo quiero. Bueno, puede que mueras de imprudente. Hoy llevo botas. Bueno, Eugenio está muerto, ¿eh? Confirmado. Y de un derrame cerebral, entiendo. Bueno. No sé si veremos a Eli morir. ¿Abre algo? Para desmontar. Pues espérate, que Dina sigue tirando. Ah, vale, 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 vale. Que Dina sigue tirando, pero que yo me puedo bajar aquí. Me puedo bajar aquí a echar un ojo, ¿no? En las casas. Vale, pero me lo podría haber dicho antes y habría empezado con las primeras casas, ¿no? Digo yo. También te digo, ¿en cuáles se puede entrar? Porque no parece que se puede entrar en todas. En realidad aquí, sí. ¿Puedo subir? No, no parece. ¿Por aquí tiene que haber algo, o no? ¿O qué? Vale, mira, por aquí hay cositas. Justo en esta puerta, ¿no? Esta puerta da. Da la nada. Ojo, tenemos notita, ¿eh? A ver, es que están hablando. No quiero cortar, pero bueno. Querido Papá Noel, este año me he contado muy bien. ¿Puedes traerme un perro grande? Quiero que cuide a mi papá cuando vaya a buscar comida. Además, podría proteger la casa contra los monstruos. Me daría compañía cuando papá se encierne en su habitación. ¿Qué es lo que hace el padre en la habitación, encerrado? No hay nada aquí. Ojo, esto es para las habilidades. Te permiten aprender nuevas habilidades. Vale, ahora sí tenemos lo de las habilidades por aquí. Velocidad de movimiento de modo escucha. Botines, botiquines más rápidos, perdón. Vale, pero tengo que poner este... No sé si tengo... ¿Veis cómo están enlazados? ¿Tengo que poner el de arriba para poder poner este? No sé. Salud aumentada. Velocidad de movimiento de modo escucha 2. Sí, creo que va en este orden. Y aguante. Un daño que habría sido letal te dejará con salud baja y tendrá la oportunidad de escapar. Vale. Después tenemos aquí la parte de fabricación. Y esto... Encuentra manuales de entrenamiento para desbloquear nuevas razones de mejoras. Vale. Estas habilidades están bloqueadas todavía. A ver, si la que usiera es una arma necesaria. Fabricar mejor de cuerpo a cuerpo. Uno mejor laboratorio de cuerpo a cuerpo que recupera toda su durabilidad y aumenta mucho el tensión y inflige. Fabricar cojitos del dolor de rápido. Fabricar botiquines mejorados. Vale. Todo esto es lo que se puede hacer de momento. No podemos aprender nada. No tenemos puntos. Aquí los artefactos. ¿Cómo es el diario? Y me ha preguntado si me sabe ir al baile. Me ha tocado el brazo. Me imagino cosas. No sé si yo. Ella se ha compartido con todo el mundo. No eches a perder vuestra amistad. Joder. No eches a perder vuestra amistad. Joder. No eches a perder vuestra amistad. Ha sido una noche de locos. Tengo miedo. Ufuri a ansiedad. Mañana se lo toco ya. Vale. Esto no sé si será el día anterior justo. Pero bueno. Hay que dar eso del diario de Eli. ¿Y esto qué es? Manual de entrenamiento de fabricación. Prep. Quiere sobrevivencia para la mayoría silenciosa. Todd Garrett. ¿No puedo leerlo? No se puede abrir. No me parece que no. Bueno. ¿Esta parte de aquí? Está hablando de cantidad. Vale. Aquí está el botiquín. De momento parece que no puedo crear nada más. Estoy intentando moverme por aquí. Pero no parece. Vale. Pues ahí tenemos en momento todo eso. Quiero unas pastillas por aquí. A ver. Sí. Tengo dos. Bien. El tema de habilidades. Bueno. Lo tenemos ya ahí abierto. Todavía no podemos. No tenemos nada. Pero. Lo tenemos ahí ya disponible. En esta casa no parece que haya nada más. Esta caravana se puede entrar. No está abierta. Sí se puede entrar. Vamos a hacer un poco de limpieza de suministros por aquí la verdad. Porque son cosas que nos pueden servir luego para mejorar armas o para lo que sea. Vale. He cogido ahí. He cogido siete. Sí, 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 sí. He cogido siete pastillas o siete lo que sea. Siete vitaminas. Vale. Pilla, pilla, pilla. Pilla, pilla por aquí. Que tenemos bastantes cositas. Vale. En esta casa de aquí. Parece que no se puede entrar. Estoy intentando saltar por aquí. No deja. A ver, por detrás. Aquí hay algo. A ver, hay una casa. A ver si se puede entrar o no. Pero parece que no. A ver si se puede entrar por la ventana. Sí. Podemos entrar por aquí. Bueno, un poco de exploración ahora. Un poco de... ¿Veis? Estamos cogiendo... Las cápsulas estas. Las vitaminas. Las pastillas. Lo que sea, tío. Pero cositas que nos van a venir bien para mejorar las habilidades de él. Podemos usar a Joel durante el juego, tío. Tesseractor. ¿El Tesseracto, tío? Tesseractor. El Tesseracto es una de las gemas del infinito, ¿no? Sí, 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 claro. El Tesseracto es una de las gemas del infinito. Vale. No sé. No sé por qué tenemos ahí al Tesseractor. No sé quién es Tesseractor. ¿Tesseractor es real? O solo aparece aquí en esta carta de aquí. No lo sé. Pero bueno, el Tesseracto... El que haya visto el UCM, pues... Claro, no será lo que sea el Tesseracto. No puedo subir. Qué pena. Parecía que se podía entrar por detrás a la casa. Pero si no puedo subir. ¿Hay algo más por aquí? A ver. No subes. Bueno, no subes por ahí, pero por aquí sí que está abierto. Ah, pero por aquí no parece que pueda entrar, ¿no? No. No puedo saltar por arriba. No, no parece que pueda haber nada más. Los caballos, ¿qué? A ver, por acá, cracks. Parece que ya no hay nada más que ver. Hemos investigado dos, tres casas, que bueno. Pues, algunos... recursos hemos sacado. ¡Vámonos! Ni me voy a esperar a la Dina. Ya me alcanzará. Vale. Hola, ¿qué tal? Mucha sangre por aquí, ¿eh? Sí. ¿Qué busca, Feli? Sí, que va a ser, si no. Para equipar un arma larga. Vale. El reúno va a cambiar de armas rápidamente. Vale, con mi reúno he cambiado de armas. No, no se ha acostumbrado a ver eso. Sí. Estoy viendo al menos un par de ellos. Vale. ¿Divido y vencerás? Pues no sé. Vale, hay que entrar por aquí, ¿no? Bien. Vamos para adentro. Corredor, ¿pero puedo hacer una baja silenciosa? En plan, agarrando y matando. Sí, parece que sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale. A ver, silenciosa. Supuestamente, ¿sabes? Pero... Sí, silenciosa dentro de nuestras posibilidades. Porque si el corredor está gritando... No sé, a ver, lo matamos y tal, pero... Pero el ruido lo hace. La parte de atrás del supermercado. Sí, estaría bien activado la ventana, ¿no? No, no se ve, ¿eh? Dina, tampoco. Esto es un gasto energético que quizá no es necesario. A ver, veo muchas cosas, ¿eh? Está esta puerta. Está aquella puerta por la que se puede ir también. A ver. Y podemos salir por la ventana también. A ver, ¿esto qué es? ¿Cerrado? Eh. Habitualmente las puertas cerradas se pueden abrir desde el otro lado. Pero yo no tengo forma de acceder al otro lado, ¿no? Al menos ha dado el momento. Igual por fuera. Igual saliendo por fuera. A ver, vamos a probar. Ah, pues sí. Hostia, espérate que yo me he metido aquí muy rápido. A ver, esto es un baño, soy más. Habrá algo, ¿no? Sí. Hay cápsulas. Hay cápsulas que me llevo y hay un espejo en el que estamos reflejados. Pues muy bien. Vale. Pues eso que nos llevamos, un poco más de munición. A ver, vamos a recargar. Vale, pues ahora había llevado la internet activa, pero no. A ver, con cuidado, eh. Vale. Cuando lo pones así tienes que mantener pulsado. Vale, me hemos liado. Sí, sí, lo he prometido rápido. Tira, tira. Venga, a tu casa. A ver si está muerto. Vale, no queda nadie más. Bien. Investiguemos un poco. A ver si tenemos cositas por aquí. Vale. Buenísima pregunta. A ver si tenemos la pinta hoy, eh. Bien, creo que... A ver, aquí hay algo más. Bueno, brillaba algo, pero no... No hay nada. Vale. ¿Y ahora qué? Por favor, no empezamos a perdernos, eh. No empezamos a perdernos. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que haber alguna salida, ¿no? Por arriba, quizá. No. Por aquí, ¿no? Está abierto. Sí. Vale. ¿Puedo atacar a este? Vale, ¿y tienes que encargar al otro? Perfecto. Bien. ¿Hay más ahí dentro, eh? ¿Qué ventana es esta? Por aquí fuera no creo que haya nada, así que no voy a perder tiempo mirando. ¿Se puede entrar por ahí o por la ventana? Voy a acercarme a la ventana. Son dos, ¿no? Son dos. Hay uno aquí, eh. Por aquí no me se puede entrar, ¿no? Este está a huevo. Estás a huevo. Aunque no sé si me va a perder el otro. Sí, creo que sí. Hostia, qué maldito. Hola, ¿qué tal? No he intentado la cabeza porque me ven bastante rápido, tío. Todavía no tengo la precisión para ir dando en la cabeza. Estamos que mientras lo mate... No va a haber problemas. Sí, pero espérate, porque aquí sí tienen que haber cositas. Oh, no, tío. Estos cajones vacíos, de verdad. ¿Por qué? Para que me pongan el cajón de vacío, tío. Esta botella vino para distraer. Siempre vienen bien las botellas. Creo que se puede llevar un objeto de distracción, si no me equivoco. En este caso es esta botella. Bueno, no sé si es un objeto de distracción o un objeto rojadizo. La cuestión es que puedo llevar uno. No hay nada. Estos cajones no se pueden abrir. No sé, los cajones que se pueden abrir están vacíos, pero no los entienden. Y hay un ladrillo por ahí. Quiero necesitar un vistazo. ¿Dónde estás? A ver, cositas por aquí. No. No. Eh, venga, dale. Vale. Venga. Dale cañón. Lo veo. Pues... Veamos cómo entrar ahí, pues... Pues no sé. A ver. Vayamos avanzando y ahora... Encontraremos una solución. Un modo de entrar. Sí, sí, por debajo. Ahora infectados aquí. Sí, me lo he visto venir. Clarísimo. Vale, 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 vale. Cuadrado, cuadrado. Ojo. Uf. O sea, no te lo esperabas, eh. Qué malo que la muerdas si es inmune. Pero... Pero no saben que Eli es inmune o qué? ¿No saben que Eli es inmune? Uy, 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 uy. Estas cositas que nos estamos guardando aquí, que... ¿Por qué Eli? Uy, uy, uy. Bueno, supongo que por todo lo que pasó, ¿no? De que... Intentarían buscar una cura con ella. Llevándose a ella por delante, claro. Pero ella tampoco sabe eso realmente. Eso solo lo sabe yo, eh. No, yo estaba mirando por ahí, por el otro lado. Habrá que subir por ahí. Estaba mirándose ahí a... Algo para coger. Vale, es por aquí, claramente. Vamos a escuchar un poco, a ver si... Por aquí, por el camión. A ver, pasa. ¿Qué hay ahí? Tiene 25 suplementos. Pulsado para abrir, menudo mejora. Vale, lo abro ahora. Antes esto. Señora, le ruego que me perdone. No era mi intención herirla. Lo único que quería de su tienda eran fármacos. Su marido me atacó. ¿Qué otra razón tenía? Mi hermanita no sentía los pies. Necesitaba insulina. La gente lo está acamparando todo. ¿Qué otra razón tenía? Espero que sobreviva. Lo siento. No creo que eso iba a ver si el marido estaba atacando. Porque estaba infectado. Bien, nos llevamos esto. Los fármacos. Las pastillas. Lo que sea. Vale. Eso que... Por un lado. Por aquí. Pues no hay nada. Y a ver que a mí no seguir. ¿Cuál es? Dino estaba esperando aquí fuera. No ha entrado. ¿Quieres eso decir algo? No tenía por qué. Pero puede que sí. A ver. Por la tuve tía no creo que pueda subir. Tío. Es que claro. Ahora estoy acostumbrado a jugar en Uncharted. Y en Uncharted hacemos aquí unas locuras que... Con condiciones normales no se puede hacer. ¿Qué me ha saltado desde aquí? ¿No estamos en Uncharted? Amigos. No estamos en Uncharted. Vale. Hay que venir por aquí. Vale, 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 vale. El otro santo seguramente Nathan Drake podría haberlo hecho. Pero no estoy con Drake. Estoy con Nelly. Dentro. No parece que hayan infectados. De momento. No. Tampoco hay ningún sitio para que puedan entrar. Parece que está todo cerrado. Así que vamos a echar un ojo. Mira, esto es alcohol. Oye. Aquí hay alcohol. Y unos pocos. Ojo. Se viene el botiquín. Toma. Ahora, córate. Vale. Hay que abrir el menú este. Por cierto. Bueno, ahora miraré lo de las mejores. Vamos a fabricar el botiquín. Vale. No me dejan hacer nada. Tengo que usarlo. Vale. Tengo que hacer esto que es a modo de tutorial. Vale. Y ahora. Si me dejas. No. No me dejan. Un momento. Un momentillo. Déjame. Vale. Déjame. Déjame. Porque me han dicho que tengo 25 y que puedo hacer cositas. Fabricar mejoras cuerpo a cuerpo. A ver. Realmente. ¿Qué es lo que más me conviene? La parte de supervivencia. La de fabricación. O esta parte que ni siquiera sé cuál es. Fabricar mejoras cuerpo a cuerpo. Una mejora para tu alma cuerpo a cuerpo que recupera toda su durabilidad y aumenta mucho el daño que inflige. Fabricación más rápida. Esta habilidad está bloqueada. No sé lo que será. Se puede fabricar botiquín mejorados. Un 50% de más recurración. Esta habilidad también está bloqueada. Bueno, vamos a poner... Es que no sé. Velocidad de movimiento de modo escuchado. Bueno, de modo escuchado tampoco necesito que sea... Que sea más rápido. Y el tema de la salud y eso. Bueno, nos podría venir bien, pero tampoco es imprescindible. Creo que se puede jugar con la salud que tengo ahora mismo. Al menos de momento. Vamos a tirar por la rama de la fabricación, ¿vale? Vale. Mejora cuerpo a cuerpo. Tengo munición en llena de pistola. No puedo llevar más de 16 goles. Vaya. No lo esperaba eso. Bien, por aquí parece que no hay nada más. Así que seguimos. Zona de Spora es esta, ¿eh? Ojo a eso. No quiero tener que apagarte un tiro. No. Qué tierno. Vale. Encendamos la linterna. Y yo creo que vamos a hacer una pausa aquí. Sí. Yo creo que es un buen momento para dejarlo. Llevamos 35 minutos prácticamente. Y creo que es un buen momento antes de meternos aquí con la Spora. Porque aquí esto va a ser largo. Esto no va a ser entrar y salir. Así que nada. Dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós.